Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Arriba Dedicado a nuestros lindos papás Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsas Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Soy de tu sangre mi viejo Viejo mi querido viejo Tu silencio y tu tiempo Viejo mi querido viejo Eres mi ángel, mi guía, mi sol Viejo mi querido viejo Mi querido, querido, mi viejo Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Yo soy tu sangre mi viejo Viejo mi querido viejo Tu silencio y tu tiempo Viejo mi querido viejo Eres mi ángel, mi guía, mi sol Viejo mi querido viejo Eres mi querido, mi viejo Viejo mi querido viejo Eres mi querido viejo Eres mi querido viejo